Martínez, un gusto saludarte, buen mediodía. Bueno, muchas gracias. Estamos con el móvil de los primeros en el barrio La Ciudadela. A mis espaldas está la Escuela General Manuel Belgrano, está en la calle Libertada, el 600. El nivel secundario desde hoy, desde hoy, está cerrada la escuela. No está brindando la educación correspondiente. ¿En razón de qué? En que no hay agua. Hay un doble problema, me comentan, están los plomeros trabajando dentro del establecimiento educativo. Es, uno, la situación cloacal del establecimiento y, número dos, la falta de agua potable. Incluso, hablando con algunos vecinos de la zona, me comentaron, algunos, no todos, que en sus domicilios, por ejemplo, la presión de agua es la ínfima, la mínima, y el agua que sale no es potable. En algunos casos se ha dado ese color chocolate que normalmente se dice cuando el agua viene bien turbia y que, obviamente, no es apta para el consumo. Número dos, aquí pegado está también la Escuela Belgrano, pero el nivel primario y después el nivel de jardín, de los infantes. Y en los tres niveles se han dado también algunos casos de dengue. Han venido a fumigar, han hecho el trabajo correspondiente, pero, bueno, los contagios, de todos modos, han aparecido. No es masivo, pero sí se han dado algunos casos. Y, bueno, este dato en particular, vamos a ver si mañana, o ya será para la semana que viene, retoman las clases, pero desde hoy, el nivel secundario de la escuela que tengo en mis espaldas, la General Manuel Belgrano, de la calle Libertad del 600, está sin clases por un problema de cloacas y por un problema de falta de agua potable. Volvemos a ustedes.